Las protestas por el aumento del salario mínimo continúan. Se trata de los sindicatos de la Universidad de El Salvador y organizaciones estudiantiles que se pronunciaron en contra del incremento del 15% gradual. Estamos dando nuestro apoyo en solidaridad a toda la clase trabajadora salvadoreña ya que este es un aumento miserable, pírrico para los trabajadores que la ANET ha impuesto a través de los representantes del sector laboral. El sindicato del alma mater exigió al Consejo Nacional del Salario Mínimo ampliar la consulta para que tenga un mayor valor. Y queremos que sea más consultiva esa propuesta, queremos más que el sector laboral tenga presencia dentro de esta y no reconocemos, como sector laboral no reconocemos a los que nos representan, dicen que nos representan, son ilegítimos. La protesta de los sindicatos provocó caos vehicular en las arterias cercanas a la universidad. Fue necesaria la intervención de los policías para despejar el embotellamiento. Josué Herrera, Telenoticias 21.